Mami Quiero que sepas que tu te ves buena Y no he visto ninguna mujer verse mas buena que tu en mi vida entera So quiero que cojas esto Una limpa de cadera en la escanera Dos limpas de cadera en la escanera Tres limpas de cadera en la escanera Toda tienes toda por eso te ves Bien, bien buena tu te ves bien buena Bien, bien buena tu te ves bien buena Bien, bien buena tu te ves bien buena Con el cabrón y teты bien buena Y te ves bien buena Bien, bien buena tu eres bien buena Bien, bien buena tu te ves bien buena Bien, bien buena tu te ves bien buena Y te vas bien buena Y te di bien buena Nena caminando por ahí Que te des bien buena Andan cometiendo por ahí B campanando por ahí Me cortan el marco Con el marco en el micho ¡Suscríbete al canal!